Bueno, pues este vídeo lo he querido grabar con relación a un tema que, bueno, creo que es un tanto controvertido, sobre todo por la ignorancia que hay en la mayor parte de la gente al respecto, y es el colesterol y la hipercolesterolemia. Bueno, vamos a situarnos, voy a intentar que no sea muy largo, vamos a ponernos en contexto. En primer lugar, un factor que hay que tener en cuenta. Durante dos décadas, dos décadas, la atorvastatina se ha mantenido entre los puestos 1 y 3 en el ranking de ventas mundial de fármacos. Estoy diciendo, en el ranking mundial de ventas total de fármacos, repito, la atorvastatina entre el puesto 1 y 3. Tan solo Pfizer recaudó, desde 1997 hasta el año 2010, que perdió la patente, recaudó 10.000 millones de dólares al año, en total 120.000 millones. Toda la venta de hipocolesterolemiantes, en el año 2020, se acercó al billón, billón con B de euros. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo es que, según las cifras actuales de lo que se considera el colesterol total normal en sangre, según estas cifras, el 50,5% de la población española adulta, unos 23 millones de personas, tienen hipercolesterolemia. Bueno, esto es desquiciante, ¿no? Entendemos, esto es desquiciante. ¿Cómo pueden convencernos, y además constantemente con anuncios a todas horas, cuidado con el colesterol, cuidado con el colesterol, cuidado con el colesterol, riesgo vascular, le va a dar un infarto? En fin, y sacan a todos los actores de moda para hablar acerca de esto. Pero realmente, ¿cuánto hay de verdad en este asunto? Bueno, ya sé que hemos estado hablando de hormonas, sé que hemos hablado de testosterona, ¡ojo! Que del colesterol LDL vamos a sintetizar testosterona, ¿de acuerdo? Así que, sí que tiene cierta relación. Voy a hacer un paréntesis con el tema de las hormonas, porque estoy estos días revisando muchas analíticas por circunstancias que me están enviando, y vuelvo a decir, coincido con lo que acabo de decir, lo que dicen los datos, la estadística, que por cierto, esa estadística es de la Sociedad Española de Cardiología, ¿vale? La estadística que os acabo de dar, es decir, no es mía, no es sacada de la manga. Y estoy recibiendo muchas analíticas y según esto, pues sí, el 50% tenemos hipercolesterol. No voy a entrar ahora en los posibles efectos adversos que tienen las estatinas, ¿de acuerdo? Quizás lo hagan otro vídeo. Hoy solamente quiero una pequeña introducción con relación al tema del colesterol. Vamos a revisar ahora un poquito sobre la relación del colesterol y el riesgo cardiovascular. Primero, hay que tener muy, muy, muy claro que el riesgo de enfermedad o accidente cardiovascular no depende exclusivamente de los niveles circulantes de colesterol, sino, y sobre todo, del tipo de lipoproteínas que éste utiliza como medio de transporte. Voy a intentar explicaroslo de manera muy sencilla con un ejemplo sobre cómo es más importante el vehículo que transporta el colesterol que el colesterol en sí mismo, ¿de acuerdo? Y luego, ojo, segundo, y el estado en que se encuentre el vehículo de transporte. Si tuviéramos que ilustrarlo, diríamos un coche, un vehículo, que puede estar nuevo o puede estar oxidado. Veremos que cuando las lipoproteínas de transporte están oxidadas y además son pequeñas, resultan especialmente nocivas. Pero no es el colesterol total en sangre el factor que hay que utilizar para una predicción de riesgo cardiovascular. Así que, obviamente, ya os podéis imaginar, ¿no?, que hace falta una estrategia más allá de bajar el colesterol. Y tiene que tener en cuenta, por ejemplo, los niveles de estrés oxidativo. ¿De acuerdo? Bueno, que el colesterol es imprescindible para la vida no hace falta argumentarlo. Bueno, no debería hacer falta. Imaginaros, el hígado produce de 1 a 2 gramos, 1 a 2 gramos de colesterol cada día. El equivalente a 7 a 11, depende del tamaño, 7 a 11 huevos. Huevos. ¿Producimos? Nuestro hígado produce esto cada día. ¿Por qué lo hace? Porque lo necesitamos. Lo necesitamos para un montón de funciones, no solamente precursores hormonales. Lo necesitamos para el sistema inmunitario. Lo necesitamos para el buen funcionamiento neuronal. Y para otra serie de cosas que veremos un poquito más adelante. Bueno, las LDL se encargan de transportar colesterol y grasas desde el hígado hasta los órganos y tejidos. Claro, por eso tiene mala fama, ¿no? Las LDL son las malas. Malas, no, por favor, ni malas ni buenas. Y las HDL son las buenas, buenísimas, ¿por qué? Porque transportan el colesterol viejo desde los tejidos de regreso al hígado para ser reciclado. Claro, por eso parece que unas son malas y otras son buenas. La biología no es así, la biología no es esto es bueno, esto es malo. Lo que fabrica nuestro cuerpo de manera natural es porque es necesario para diferentes cosas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a distinguir todavía más. No es lo mismo una partícula LDL que colesterol LDL. Partícula LDL, vehículo de transporte. ¿De acuerdo? Colesterol LDL, el pasajero, ¿vale? Dentro de la partícula LDL. Así que os voy a pedir, por favor, que penséis en las partículas LDL como si fueran autos y el colesterol como si fueran pasajeros. Y ahora os imaginéis la siguiente escena. En una calle, muy transitada, ya estaréis pillando la analogía, una arteria, puede haber 100 pasajeros, 100 pasajeros, transportados por 100 vehículos. ¿De acuerdo? Claro, eso significa que hay un pasajero por vehículo. O puede transportarse 100 pasajeros en 50 vehículos, 50 coches, 50 autos. Eso significa dos pasajeros por auto. Bueno, la pregunta obvia es ¿cuál de las dos opciones es más fácil que colapse la circulación de los vehículos? Pero no hace falta ser ninguna eminencia, ¿no? La misma cantidad de personas, de pasajeros, 100, pero va a haber un colapso en la calle si se transportan cada uno en su coche. La probabilidad de un choque o un accidente, una aterosclerosis, es mucho mayor cuando son muchas, muchas partículas de transporte. ¿Otra vez? ¿Es el colesterol total la cuestión? No. ¿Cuántas lipoproteínas de transporte? ¿De acuerdo? ¿Cuántas partículas LDL atraviesan la pared de las arterias y se pueden pegar o formar una placa? ¿De acuerdo? Si la mayor capacidad de las partículas pequeñas, pequeñas, de causar aterosclerosis, se debe a, primero, uno, su menor tamaño facilita que atraviese la pared arterial, es decir, caben más fácilmente, partículas más pequeñas. Permanecen más tiempo circulando en la sangre. Tercero, son más susceptibles a oxidarse, es decir, es más fácil que ese vehículo se deteriore, esté oxidado. Son también más susceptibles a la glicación, es decir, que se pegue a ciertos azúcares y eso incrementa el riesgo de oxidación. ¿De acuerdo? Cuando una partícula LDL se oxida, es mucho más propensa a dañar las arterias, causar inflamación y formar una placa. Así que lo que representa un riesgo, creo que ha quedado claro, no es exclusivamente la cantidad de partículas LDL, sino su tamaño, partículas, transporte, vehículo de transporte. Cuanto más pequeñas, mayor riesgo. Pero también su condición, si están oxidadas, vehículo oxidado, más riesgo también. De que tengan un, está en peor estado, está deteriorada, es más fácil que tenga un choque en esa circulación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dar un pasito más y con esto terminaré este vídeo por ahora y seguiré más adelante con otro vídeo relacionado con el colesterol. Y es, los niveles de APO-B son un buen indicador de riesgo porque nos dan una aproximación del número de partículas, vehículo de transporte, del LDL. En otras palabras, si APO-B, esta lipoproteína de transporte, es alto, el número de partículas casi siempre será alto. Digo casi siempre porque hay alguna excepción según dicen los estudios. ¿Vale? Así que APO-B hay que medirlo. No, no, no vale con... Si hay posibilidades de riesgo vascular, no sirve solo colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, ¿no? Si queremos indagar más, podemos mirar APO-B y APO-A, luego hablamos de APO-A, que es un poco como, por decirlo de alguna manera, antagonista. Pero antes de eso, quiero daros una fórmula muy, muy sencilla, y con esto termino este vídeo. Una fórmula muy sencilla para valorar el riesgo vascular real, y no es el colesterol total, y es la tasa triglicéridos HDL. Una manera rápida, accesible, sencilla, barata, determinar el riesgo cardiovascular. Luego, en otros vídeos, os voy a mostrar, para los que seáis profesionales, algunas pruebas mucho más sofisticadas para valorar el auténtico riesgo cardiovascular. Y no simplemente quedarse con el colesterol, ¿vale? Pero, para todos, muy sencillito. Coger los triglicéridos y dividirlos por el HDL, ¿vale? Así de simple. Si tenemos unos triglicéridos altos y un HDL bajo, realmente estamos aumentando el riesgo cardiovascular. Porque no olvidéis, por favor, y esto lo veremos en otro vídeo, que las lipoproteínas de muy baja densidad tienen una gran cantidad de triglicéridos. Lo veremos. Así que, HDL, el que llamáis bueno, bajo triglicéridos alto, mal asunto. Eso sí puede indicar riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos un colesterol total de 250. ¡Ay! Ya estamos asustados, ya estamos asustados. ¡Ey! Espera un momento. Pero tienes unos triglicéridos de 70 y un HDL de 70. Divides y te da un 1. Riesgo, ¿no? A partir de 2, a partir de 2, en esa división triglicéridos HDL. Pero, imaginaos que tenemos un colesterol más bajo, de 200, por ejemplo. ¡Ah! No hay problema. Espera, espera. Tienes un colesterol de 200, pero tienes unos triglicéridos de 150, por ejemplo, y un HDL de 50. Divide. ¿Cuánto te da? 3. Ya tienes riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque los triglicéridos desempeñan un papel crucial, repito, en las lipoproteínas de muy baja densidad. Aquí lo dejo por hoy. Pero, en el siguiente vídeo hablaré de la APO A, APO B, y cuáles serían las estrategias más interesantes para una buena regulación del colesterol. Que digo regulación, no digo inhibición a la brava, como se está haciendo con las estatinas en general. Y otra cosa que veremos en el siguiente vídeo, y es, ¿realmente solo el colesterol? ¿Vamos a centrarnos como riesgo cardiovascular en colesterol solo? Aunque incluso tengamos unos factores de riesgo por lipoproteínas muy pequeñitas y mucha cantidad de triglicéridos. ¿Solamente ese es el factor? No, veremos que hay otro factor clave, que es la calidad del endotelio vascular, y eso está relacionado con la resistencia a la insulina y la ingesta de azúcares. Eso lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Aquí terminamos este, espero que os haya resultado interesante, y si es así, continuaré con el tema del colesterol. ¡Gracias! ¡Gracias!